La gramilla del polideportivo atraviesa su proceso de mantenimiento anual. La cancha de fútbol estará cerrada por varias semanas. Una serie de procesos son parte del trabajo. Se hace un proceso de aireación, eso es con una máquina, se hacen miles de perforaciones porque debido a la saturación del agua provoca que el zacate se dañe, se empiece a joder de la raíz. Entonces se hace un proceso de aireación en todo el terreno de la cancha de fútbol. Una vez que se hace ese proceso se arranca todo el zacate que está malo. Luego se coloca arena porque quedan hundimientos y necesitamos que eso quede parejito. Pasamos a la etapa de colocación de lo que son abonos orgánicos. Luego se instala lo que es el zacate y posteriormente viene lo que son los abonos foliares, foliares orgánicos. La proyección de reapertura sería diciembre, dependiendo de las condiciones del tiempo. En estos dos meses que quedan de invierno el zacate funcione y pegue como realmente nosotros lo estamos esperando. Todo esto con la finalidad de que para el mes de diciembre, si las condiciones climáticas nos ayudan, el zacate ya esté pegadito y podamos dar una reapertura a lo que es la cancha de fútbol. Mantener una cancha en buenas condiciones es prioridad para los encargados. El problema es que si nosotros no le damos ese mantenimiento, la cancha se va a joder y cuando nos damos cuenta, tenemos un potrero ahí. Esto debido a que nace mucha escobilla, mala hierba, entonces tenemos que controlarlo. Y este justamente es el momento oportuno para hacerlo. La grama recibe este mantenimiento cada año. Esto se hace todos los años. Cuando se hace la estimación de ingresos para el periodo siguiente, un ejemplo, ahorita en el 2024 se estima presupuesto 2025, entonces los ingresos se calculan con base a nueve meses. ¿Por qué a nueve meses? Porque ya se está previendo que los últimos tres meses de cada año va a estar cerrado justamente por el mantenimiento que se le va a dar. Los trabajos en la cancha no afectan el uso normal de la pista atlética que rodea la gramilla.